Está tomado el Colegio Nacional Buenos Aires, los motivos son varios, pero el principal es que hay serias divergencias con la rectora. Estamos con Victoria Ljaskovich, ella es la presidenta del Centro de Alumnos. Victoria, dije bien, el motivo principal son estas divergencias con la rectora, ¿por qué? Sí, puntualmente no es divergencias actuales, sino que apuntan a en un futuro cuando Valeria Bergman reelija como rectora, no queremos que eso suceda. Básicamente a fin de año y elección de rector, se renuevan las autoridades en nuestra institución y no queremos que ella continúe siendo la autoridad máxima de la institución. ¿Por qué? Bien, sostenemos tres pilares. Primero la decadencia institucional, nosotros presentamos proyectos en el Consejo de Escuela Resolutivo, que es un consejo democrático dentro del colegio, y no entran en vigencia. Por más de que lo aprobemos, no entra en vigencia nada de lo que aprobemos. Por otro lado, tiene que ver con la situación edilicia. En este colegio, que supone ser un monumento histórico, se ha caído un ventilador sobre la cabeza de un estudiante, se cayó una ventana sobre la cabeza de un estudiante, se cayeron pedazos de techo en el Departamento de Química, en el Departamento de Geografía, y no solo eso, sino que también hay un aula con riesgo de rumbe. No solo es la seguridad de iglesia, sino también la seguridad propiamente dicha. El año pasado entraron a robar al colegio 17 televisores LED que la Universidad Nacional de Buenos Aires había financiado. Y además estamos reclamando por el nivel académico. El nivel académico de la Universidad Nacional de Buenos Aires, desde que Valeria Bergman es rectora, ha decaído de una manera bastante evidente, porque en estos cuatro años no se abrió ningún tipo de concurso docente. Al no abrirse los concursos docentes, lo que está pasando es que la rectoría, en el último tiempo, está ingresando a nuevos docentes que comparten afinidad gremial, y no así priorizando la situación académica. El Colegio Nacional de Buenos Aires supone ser un colegio de excelencia, y el estudiantado está defendiendo esa bandera, porque en el último tiempo el nivel académico del colegio descendió de manera importante. Victoria, bueno, lo acabas de decir, el Nacional de Buenos Aires es un colegio de excelencia, tiene mucha tradición, mucho prestigio, depende de la Universidad de Buenos Aires, se supone que estas cosas no deberían pasar. Exacto, de hecho, el depender de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es uno de los pilares de la universidad, tiene que ver con la reforma universitaria del 18. A partir de la reforma universitaria del 18, la transparencia académica y los concursos docentes deberían ser moneda corriente en nuestra institución. ¿Hay diálogo con la rectora? Sí, es un poco difícil, porque nosotros lo intentamos de manera institucional, y cuando aprobamos cosas de manera institucional, ella no firma los reglamentos que aprobamos. ¿Tiene plazo la toma? Sí, va a durar hasta el miércoles inclusive, después tendremos otra asamblea, pero probablemente se levante para que el curso de ingreso y las clases de apoyo del curso de ingreso sucedan. Muchas gracias.